Buenos días amigos, Rodolfo Marrero aquí con Cicel y hoy estoy súper emocionado porque le vamos a presentar una plancha de crack nueva. Como podemos ver aquí, aquí tenemos el paquete, bien bonito la caja con la marca Cicel por todos los lados, también tenemos las fichas técnicas también aquí afuera y diferentes ideas y proyectos que se pueden hacer con esta plancha. Para más información sobre la plancha pueden mirar aquí mismo en la caja que tenemos la información técnica, tenemos todas las funciones de la plancha también, diferentes proyectos que se pueden hacer con esta plancha y más importante también es el número serial aquí, que es lo que vamos a utilizar en el futuro si tenemos que tener algún reclamo de la garantía. Bueno, ante todos vamos a primero enseñarles que viene adentro de la caja y que viene con la plancha nueva de Kraft, ¿ok? Perfecto, bueno vamos a abrir la caja ahora y enseñarles lo que tenemos adentro, ¿listo? Bueno, perfecto, perfecto, ahora adentro de la caja lo primero que van a ver la marca Cicel y también tenemos el manual que también viene toda la información técnica de la plancha, ¿está bien? Y aquí también tenemos la declaración de conformity también, por si acaso necesitan esta información legalmente. Bueno, vamos a primero, aquí tenemos, la plancha pesa más o menos 15 kilogramos, entonces siempre recomendamos con una plancha térmica como esta que Obufin ayuda antes de sacar la plancha para evitar cualquier problema sacándola, ¿ok? Bueno, vamos a enseñarles cómo trabaja la plancha y todas las funciones especiales de la plancha, ¿ok? Como podemos ver primero, tenemos el bolso que va a cubrir y va a proteger la plancha durante el envío. Vamos a primero, vamos a remover el plástico. Listo, bueno, vamos ahora a quitarle el cable que mantiene la palanca abajo del plato superior. Ahí estamos. Ahora sí le quiero mencionar, si es la primera vez que van a abrir la plancha, típicamente es un poquito difícil al principio, pero no se preocupe, eso es normal, ¿ok? Entonces vamos aquí, ya ahí estamos. Atada la plancha van a encontrar el cable de corriente, aquí lo tenemos. Le quitamos el cable que ha amarrado aquí. Antes de encender la plancha es muy importante verificar que tenga la corriente correcta, en este caso vamos a utilizar 220 voltajes. Vamos ahora a encender la plancha. La parte más importante y personalmente más favorita mía es la pantalla digital aquí. Esta pantalla nos deja configurar la temperatura y el tiempo para poder aplicar el vinil adecuado, ¿ok? Vamos a enseñarles cómo trabaja la función esta. Bueno, como podemos ver aquí, las funciones son un poco básicas, ¿ok? Tenemos tres botones aquí que van a hacer toda la función de cambiar tiempo y temperatura. Tenemos los botones en el centro que nos van a ayudar a seleccionar entre temperatura y tiempo y también tenemos los botones en la mano izquierda y derecha que nos van a ayudar a subir o bajar el tiempo o temperatura. Primero vamos a empezar con el botón en el centro. Si le hacemos un clic, podemos ver aquí, ahora tenemos la temperatura. La temperatura se puede cambiar con el botón de la izquierda para abajo o el de la derecha para subir la temperatura. Ahora, ya queremos seleccionar ahora el tiempo, vamos a presionar otra vez el botón en el centro. Aquí tenemos 20 segundos. Otra vez, si le queremos bajar, podemos utilizar el botón en la izquierda y si lo queremos subir, vamos a utilizar el botón en la derecha. Antes de terminar el proceso, clickeen otra vez el botón en el centro que nos vas a apagar las luces aquí a la derecha. Eso nos dice que ya estamos listos para la aplicación. La otra función que es súper importante es la presión. En este caso, lo hemos hecho súper fácil para ustedes para poder ajustar la presión. Si mueven el tornillo para la derecha, va a bajar la presión. Y si lo mueven para la izquierda, va a subir la presión. Como pueden ver aquí con el tornillo, bien, bien fácil este proceso para asegurar que la aplicación siempre sea perfecta. Otra información muy importante es el tamaño de la plancha de los platos inferior y superior. En este caso, estamos trabajando con un espacio de trabajo de 22.8 centímetros por 30.4 centímetros, haciendo la plancha perfecta para esos trabajos compactos que queremos hacer. Bueno, ya que sabemos un poco más de información sobre esta plancha, vamos a enseñarles cómo trabaja. Aquí tenemos nuestro transfer, vamos a colocarlo directamente a la prenda y vamos a bajarle el plantón. Ahora, como vemos aquí en la pantalla digital, tenemos el countdown del tiempo. Cuando llegue a cero, vamos a tener la alarma. Ahí estamos, ya estamos listos. Descubrimos el plato inferior. Bueno, ahí lo tienen. Súper fácil para crear una camisa utilizando nuestra plancha nueva Kraft de Siser. Ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día. Saludos. Saludos.